Dawan, bienvenido a Signos Noticias, tanto Argentina como Colombia, a la emisora Signos. Primero quiero saber cómo estás. Súper bien, súper bien. Ustedes cómo están allá en Signos? Muy bien, por suerte. Feliz de tenerte acá, de que nos veamos cara a cara. Primero, me encantó el cuadro que tenés de fondo. Si un día estoy por tu ciudad y no lo encontrás, me lo traje a Argentina. Ya lo declaro públicamente. Vamos a arrancar como corresponde. Primero te voy a hacer la pregunta que le he hecho a todos los artistas en esta época que vivimos, que se llama pandemia, porque considero que el artista es como cualquier hijo de vecino, le pasan las mismas cosas, sufren y sienten igual que cualquiera que esté viendo o escuchando esta entrevista. Por ende, quiero saber cómo has procesado todo este tiempo, cómo lo has llevado adelante, cómo has, digamos, traspasado todas estas situaciones que nos trajo la pandemia a todos. ¿Qué te digo yo? Realmente yo soy lo que se conoce como un artista de pandemia, por decirlo así, porque, mira, realmente yo pues aprendí a tocar instrumentos, aprendí a cantar, aprendí a saber de música literalmente hace un año, un año larguito por ahí, porque antes de eso, mira que la verdad no me interesaba la música, de hecho hasta ni consumía música, era algo muy de vez en cuando, por decirlo así. Entonces, mira que cuando salí a vacaciones de mi colegio, cuando me gradué, precisamente estábamos en pandemia, yo estaba súper aburrido, súper desparchado, como dicen acá, y no tenía nada que hacer, nada, nada, nada que hacer. Entonces, por aburrimiento, únicamente por aburrimiento me compré un ukelele, ¿no? Sí. Y empecé a aprender a tocar, empecé viendo en YouTube cómo se tocaba esto, cómo se tocaba esta canción, en fin, con mis canciones favoritas, simplemente yo veía videos todo el día, todos los días, y el ukelele lo aprendí más o menos bien a un nivel básico. Y resulta que pasaron los meses, pasaron los meses, y claro, en vacaciones se aburré demasiado. Y me acuerdo que cuando yo salí, yo me di unos seis meses antes de entrar a la universidad, yo dije, voy a descansar unos seis meses para estar seguro de a qué quiero entrar, de qué carrera quiero, pues, mirar si puedo entrar, en qué universidad, con tal que en ese tiempo yo ya sabía el ukelele a nivel básico, y dije, me voy a comprar una guitarra. Y me la compré, y no, eso era muy difícil, era muy difícil, muy difícil. Que yo dije, uy, no, ni me rindo, ni la quiero ver, ni tocar, ni nada, porque se me hizo muy difícil. Y como era un hobby que era como, o sea, yo no la veía así como a nivel pro de, uy, quiero aprender a tocar esto porque me encanta la guitarra, no, lo hacía en el momento por aburrimiento. Y yo decía como que, uy, no, eso está muy difícil, mejor esto, pijamos ahí. Y resulta que de un momento a otro, llegaba diciembre, y yo estaba estrenando celulares, estrenando ropa, estrenando todo, entonces no tenía que pedir a mi papá, pero yo no me quería quedar sin mi regalo, o sea, yo quería asegurar mi regalo sí o sí. Y le pedí una guitarra, ¿no? De pronto yo dije como que, bueno, quizás era que la guitarra a mí era muy mala, entonces como que no quise meterle mucho tiempo, pero no, o sea, era que se me hacía muy difícil, pero de todas maneras yo se la pedí. Pero le pedí una guitarra normalita, una guitarra como para principiantes, para aprender, obviamente mejor que la que ya tenía, pero normalita. Y resulta que mi papá va y en diciembre me regaló una guitarra súper buena, súper buena, y cuando me la regalan me dice, es que hijo, vale, vale, toca, toca, y según él yo ya sabía tocar, yo, 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 yo lo, o sea, yo le mentí, yo le dije, papi, yo ya sé tocar, pero necesito una guitarra mejor, porque tal. Y dijo, dale, hijo, toca. Y yo, no, papi, espérate que llegue a la casa, perdóname, quiero probarla yo solito, tal. Con tal yo no sabía tocar nada, pero ya sentía como una mini presión de, uf, mi mamá me regaló una guitarra buena, yo tengo que aprender a tocar, sí o sí. Y sin querer, o sea, no, sin querer, queriendo, no, o sea, sí queriendo, pero, pero, pero no era como mi objetivo principal, uf, tocar guitarra tal, con tal. Me encantó, me encantó, y después le metí horas y horas y horas y horas a la guitarra, viendo videos, viendo todo. Y, ¿qué te digo yo? Cuando aprendí, pues, a tocar, yo decía, bueno, ¿quién me va a cantar lo que yo toque? O qué, o quién, o qué. Y así fue que yo aprendí que a cantar y todo eso, porque realmente siempre tuve unos referentes muy grandes en la, en la, en la música, y aprendí de ellos y los imitaba, pero a mi manera, o sea, yo buscaba un cómo sonar como este, como este, pero a mi estilo, a mi modo. Y realmente así vine, pues, aprendiendo que a tocar guitarra, a cantar, a todo lo que sea en la música, desde hace un añito, un añito y medio, por ahí. Bien, bien. Contame un poco, si hoy hay que definirte, musicalmente hablando, ¿cómo te definirías, cómo me explicarías para que la gente te entienda qué es lo que estás haciendo? Mira, yo realmente me definiría como versatilidad, ¿sabes? Porque siento que me gusta mucho, me gusta mucho, mucho hacer diferentes géneros, diferente música, diferentes tipos de voces, diferentes flows, como le llaman aquí. Y realmente eso es lo que me gusta de la música, que es un mundo tan amplio y tan grande que no conocía, que el estar como conociéndolo ahora es lo que me ha llamado la atención a mí, eso es lo que me detiene a mí loco. Y es en el sentido de que a mí me gusta hacer un día reggaetón, me gusta hacer otro día danzo, me gusta hacer el otro día un afro, o incluso un arembí, una balada, o lo que sea. Siento que eso es lo que más me gusta. Y siento que por ahí es el sentido que yo le quiero dar a mi música, a mi sonido, y es que cada canción sea una historia diferente, un mundo diferente, un sonido diferente, en especial. Bien, contame cómo canalizaste la aceptación del público. Sé que subiste una canción a tus redes y las notificaciones en tu celular de golpe saltaron, que el teléfono podría haber explotado de forma así visual de todo lo que llegó. Sí, sí, sí. ¿Cómo canalizaste esa aceptación, ese reconocimiento de la gente en redes, después ir avanzando paso a paso en este reconocimiento? Mira, yo creo que tú dijiste la palabra clave, fue más que todo como aceptación, ¿sabes? Porque ya yo, o sea, más o menos estaba como medio aprendiendo a cantar bien y todo eso, y lo que necesitaba era como una aceptación, porque me daba mucha vergüenza en el momento como salir al mundo, como decirles, oigan, yo quiero cantar, yo quiero cantar, tal, me daba mucha vergüenza. Entonces, yo siempre le mandaba como videos a mi novia, como para que me calificara y me diera, ay, sí, chévere, uy, no, tal, tal, con tal que el primer video que le mandé, ella era de una canción de Kevin Roldán. Y ella lo publicó en las historias, lo etiquetó a él y a mí, y me etiquetó a mí. Resulta que yo estaba con mi mamá comiendo cuando de repente, tin, 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 empezaron a llegar notificaciones, 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 y era que él me reposteó en sus historias. Entonces, yo vi que a la gente me seguía mucho, le gustaba mucho, yo vi que la gente como que me aceptó, por decirlo así, yo dije, no, yo me quiero dedicar a eso, porque sentí como, como, o sea, como ese apoyo, ese amor, solo por mi música, sin conocer nada de mí, o mi música, no, solo por, por nada más como cantaba yo, yo dije, uf, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero hacer una canción, quiero hacer todo, yo ahí ni sabía ni componer, ni sabía ni producir, ni nada, pero me encantó tanto que yo dije, yo tengo que aprender, yo tengo que saber de esto para el día de mañana que sea tal cual, pero con una canción mía que yo haya escrito, que yo haya producido, y mira, ahora, ahora, ahora estamos aquí, precisamente, en esas. Bien, hablando de lo que estamos haciendo en estos momentos charlando, sube y baja, contame un poco de qué se trata la canción, cómo nace haber hecho esta canción, y sobre todo las cosas, cuánto autorreferencial es el tema. Mira, esto es una historia rara, por decir, que la escribí en el momento con la mente, pero después me di cuenta que la estaba como escribiendo con el corazón, por decirlo así, porque realmente es una canción que no quería como contar nada en específico de mi vida o algo así, pero con el tiempo, cuando pasaron los meses, porque esa es una canción que está desde hace unos cuantos meses lista, sino que se salió pues hasta hace 12 días, y me di cuenta con el tiempo que de pronto en muchas, o sea, de pronto en el intro, en el coro, en el verso, hay muchas partes que de verdad sí me siento como reflejado, por decirlo así, entonces, en el momento no era como que, uy, yo siento esto, quiero escribir esto, pero era mi corazón en el que estaba como escribiendo cada verso, cada frase, y obviamente de la mano de Saga White Black, de Voxel y de Seven, si yo sigo obligado, tiene que salir a un buen tema, entonces, ahí le dimos, también no sé si quieres que te cuente, cómo surgió, cómo se grabó, cómo se tiene esa historia muy buena. Quiero, quiero saber, quiero, en realidad siempre yo voy a lo que quiero, que la gente se entere de los entretelones que tiene, porque la gente ve el producto final, digamos, escucha el tema terminado, no sabe todo lo que pasó detrás de esa, de esos minutos que dura la canción, la quemada de pestañas del editor, tantas cosas, tantas cosas que se suman a cuando uno encuentra esa canción, que me gusta, me gusta que la gente lo sepa, así que contame, contame cómo fue todo eso, y cómo se movió toda esa parte. Exactamente, mira, realmente lo que dices tú son minutos, pero en realidad es un esfuerzo de horas, y de horas, y de horas, y de horas, y de horas, pero fíjate que en este caso, en este caso, yo estaba en Bucaramanga, que es donde vivo yo, estaba sentado en mi sofá, echando pereza, aburrido, tranquilo, y me llama mi manager, y me dice, no, yo creo que tú grabes una saga White Black, ese man es durísimo, mira esto que tiene, tal, y yo ya lo conocía, pero yo decía como que, sí, dale, 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 sí, cuando sea, tal, y él me llamó, es que sí, no, y yo quiero que tú vengas a Medellín, y yo, sí, dale, pero o sea, yo lo veía como muy lejano, por decirlo así, cuando me dice él, voy a cuadrar para cuando tú puedas venir, tal, y yo, sí, dale, dale, tranquilo, tranquilo, resulta que, yo, me quedo dormido, y como las dos horas me llama él, y me dice, oye, era para ver si tú puedas venir, que saques aquí en Medellín, y te está esperando, y yo dije, no, no puede ser, y resulta que, eso fue por la mañana, ya en la tarde, con decirte, ya en la tarde, yo estaba montado en el avión, yendo para Medellín, mira que cuando yo llegué, a Medellín, yo llegué a descansar, porque yo no había dormido nada, el día anterior, pero nada, cuando me llama Saga, y me dice, oye, es que, yo sé dónde te estás quedando, yo puedo ir aquí, en donde estoy tú, es difícil, acá ahora no podemos estar, si quieres paso ya por ti, y enseguida, enseguida me tocó meterme a ese estudio, a grabar, a componer, a producir, y todo eso, o sea, fue algo muy loco, o sea, que en la mañana, yo estuviera así acostado, y en la tarde, ya estaba con White Black, con Saga, White Black, grabando mi primera canción, fue algo, extremadamente loco, pero fíjate que, realmente me encantó, me encantó, porque, nos dimos un buen espacio, nos, o sea, literalmente pareciera que, lleváramos años, y años trabajando juntos, porque, con decirte que, nosotros empezamos, a producir, por ahí a las cuatro de la tarde, y a las diez de la noche, ya estaba la canción lista, de principio al final, estaba lista, sin tener escrito nada, ni nada, escribiendo ahí en el momento, produciendo en el momento, ya estaba totalmente lista, y, lo que te digo, ya fue algo súper especial, fue algo súper bonito, porque era mi primera canción, y lo hice con gente, que conectamos, tanto, pero tanto, tanto, que pareciera que llegáramos, ya años trabajando, años y años, entonces, siento que es lo más bonito, cuando tú haces esos amigos, y con esos amigos, haces esa música, tan chévere, creo que fue lo más, satisfactorio en el momento. Bien, bien, eh, te voy a hacer dos preguntas, que tengo un poco, personales, fuera de la música, pero me gustaría, que le dejes, un mensaje, una reflexión, una opinión, a la gente que te sigue, eh, sobre todo, a tu corta edad, si, si yo te digo, basta, al maltrato, en cualquier tipo de situación, basta el bullying, basta la discriminación, y, basta tantas cosas, que hay que decir, eh, vos, qué mensaje, qué reflexión, podrías dejar? Marce, yo creo, realmente, que todos somos iguales, sabes, yo creo que no hay diferencia alguna, que, que tú tengas que tratar a este, a este hombre, porque tiene menos, que tú tengas que tratar a este, porque te trató mal, yo creo que, que, que simplemente, uno tiene que vivir lo de uno, la vida de uno, lo que uno está haciendo, lo que a uno le gusta, y, y, y ya los demás, dejarlo para, para otro rato, para después, o sea, no hay que perder tu tiempo, dejando un mal comentario, hablando mal de alguien, realmente, como te digo, ya es una pérdida de tiempo, y, y lo que estás haciendo, es generar, inseguridades a la otra persona, generar, tristezas, depresiones, que muchas veces, esas mismas depresiones, llevan a cabo suicidios, o, pues, autolesiones, que, que, que realmente, uno cree que un mal comentario, simplemente va a dar risa, o va a dar, no sé, gracia en un grupo, pero, no sabes qué le está sucediendo, a la otra persona, cuando haces eso, entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo, y siento que eso debe parar, debe parar, sí o sí, porque, un poco a poco, vamos, llegando a un mundo, en el que es más, como común, esa, esa, esa toxicidad, que un buen comportamiento en la sociedad, un comportamiento sano, ser lo que somos, que somos seres sociales, pero en el buen sentido, no sé en qué momento, todo se puede tergiversando, de esa manera, y, en general, muy de acuerdo contigo, y siento que es algo que, tarde o temprano, debe parar, espero más temprano. Bien, 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 me gusta, la otra pregunta que tengo para hacerte, un sueño y un deseo, que tengas ganas de cumplir, ¿no? Esto sí te lo llevo para la música, este, ningún problema, mira, yo creo que, el sueño más grande mío, y, sé que va a trabajar durísimo, y sé que, pronto, 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 va a ser todo lo posible, para que suceda, y mi sueño es, no sé, algún día cantar una canción, con Jay Wheeler, es una artista puertorriqueña, y, se me hace que, él hace una música, como yo la quiero hacer, que es una música diferente, ¿sabes? Él puede hacer un reggaetón, pero siempre va a hacer un reggaetón diferente, puede hacer un danzo, pero siempre va a hacer un danzo diferente, y, realmente, por él, este, principalmente por él, fue que, me empezó, a gustar muchísimo, el tema vocal, eh, voces, cómo cantar, cómo hacer esto, todo, 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 realmente, fue porque él me inspiró demasiado, y, 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 espero algún día llegar a ese sueño, de, y, y a esa posición de poder, ir a cantar un tema con él, o poder escribir un tema con él, cualquier cosa que sea, referente a hacer algo con él, sería para mí brutal. Bien, tus redes sociales, oficiales, plataformas digitales, donde la gente, te encuentre, te escuche, y te vea. Marce, en todas, en todas, en todas, en todas, en todas, salgo como da, da, un punto one, o sea, el uno en inglés, y con dos es, al final del one, y, me pueden encontrar en TikTok, me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Instagram, eh, Facebook, eh, y, en YouTube, si salgo da one, pero con, o sea, nada más con una E, ahí me pueden escuchar, sube y baja, que por cierto, ya está disponible, bien, y, y ya, Marce. Listo, perfecto, entonces, te abrazo a la distancia, eh, gracias por tu tiempo, eh, a partir de ahora, Signos es tu casa, tanto Argentina como Colombia, y, y la verdad que, acá estaremos, esta va a ser la primera, de tantísimas notas, así que, feliz, te abrazo, y te agradezco. Perfecto, Marce, no, muchísimas gracias a ustedes, eh, lo mismo, signos aquí en Bucaramanga, cordialmente recibido, yo aquí ya te tengo ese, ese regalito, para cuando vengas, se lo puedes llevar. me encantó, me encantó, me encantó, y, y nada, Marce, muchísimas gracias, espero poder contar con ustedes, y ustedes con nosotros, de aquí en adelante, para muchos años, y, y un abrazo, y un fuerte saludo para todos, muchísimas gracias. Gracias.